Hola soy Kelito Quinquica, hoy me encuentro en la ciudad de Poster Iguazú, vamos a hacer un video diferente a lo que te he tocado hacer, así que acompáñame en mi recorrido por el parque nacional de Poster Iguazú. Acabamos de ingresar a la Poster Iguazú, a la Catarata, para comprar mi recibo, más o menos unos 110 bolivianos, 100 reais, no se cuantará el tipo de cambio ahora, 150 no se, así que en breve hacemos el escaneo de la entrada y entramos a la cóndola. Estas son las cóndolas con las que vamos a ir a la Catarata de Poster Iguazú. Y bueno nosotros nos encontramos exactamente en este parque de Poster Iguazú, que chiquito no llego. Una cosa que más me fascina de Brasil es que cuidan muy bien sus parques nacionales, sus reservas, en comparación de mi país, creo que aquí sí le invierten dinero y yo creo que esto ha hecho que últimamente la gente viaje mucho a Brasil, ya que está diseñado para el turista. Y la verdad que en eso nos saca ventaja a muchos países alrededor. Y estamos ingresando al parque de Poster Iguazú, la verdad que apenas caminamos unos 3 minutos, 5 y ya se deja creer el paisaje. Demasiado hermoso y eso que estamos recién en la entrada al parque nacional de Iguazú. Consejo del día, si quieren subir a la Catarata de Iguazú, coman livianos porque nos espera una subida y esto apenas recién empieza. Subiendo. Subiendo. Me acabo de dar la vuelta. Ah, ya no dejó el bus en ese van, me di la pulgada por este lado, bueno, no importa, la verdad que como le decía hace rato, cada ángulo de la Catarata se ve genial, así que, bueno, si ya pagué la entrada, que son 100 reais, vale la pena. así te quería agarrar y bueno nuestra primera amiguita que nos acabamos de encontrar en POS ojalá no me ataje, chao Albi la verdad yo no sé ni cómo está grabando este vídeo ya que mi pantalla se llenó de agua y la humedad, la subida y lo que es la bajada la casalata tiene siete puertas y bueno este, la que esconde la brisa ayuda bastante a bajar la calentura calentura quise decir, bueno ya me entiende cuando hace uno calor se me hace muy difícil ver aquí por el tema de la brisa, el agua que cae, ya estoy todo acojado y bueno lógicamente también los lentes de la cámara a la mierda el cuinado parque nacional do Iguazú cuenta con una extensión de 185.262 hectáreas distribuidos en 420 kilómetros albergando el mayor remanente de bosques atlánticos en el sur del Brasil esta ciudad FOS de Iguazú tiene vecinos a dos países Paraguay que prácticamente comparten territorios con su ciudad que tiene el nombre de Ciudad del Este y Argentina con la Ciudad de Misiones y llegamos al paseo en Lancha, el parque de Macusco algo que me pareció genial de estos dos parques es que se nota que hay un buen resguardo y preservación de este y también escuché que trabajan en conjunto tanto brasileños como argentinos para preservar este importante patrimonio por cierto el río Iguazú pasa hasta el parque nacional del Iguazú en Argentina el parque incluye flora y fauna muy importante del centro y sur de América del Sur con más de 600.000 hectáreas de áreas protegidas y 400.000 bosques primitivos todavía y empezamos el paseo no se escucha nada el audio pero por cierto una actividad que tiene este parque es el paseo en Lancha que consiste en que te subes en un safari a uno de estos carritos y vas avanzando y descender hasta el río Iguazú y nada esta aventura la verdad me parece extrema a medida que va avanzando la lancha las olas mueven el bote y te dan la sensación que te vas a caer y la verdad si da miedo por cierto en este viaje me estuvieron acompañando los pelones así que si estoy grabando muchas pelonas no me juzguen es mi primera vez pero la verdad que si me estorbaron un poco y nada en este paseo lo que vas a hacer es ingresar a las cataratas te va a llover un poco así que te recomiendo que lleves ropa ligera y que cura tu celular con algo ya que se va a mojar yo no sabía nada de esto y bueno la verdad eso lo impidió que que pueda grabar un poquito más mi experiencia en la cataratas así que ahí me falta información a esta parte del mundo se la conoce como la triple frontera pero de eso les voy a hablar en un próximo video así que atentos y así terminamos nuestro día en la catarata de Iguazú o pos Iguazú y ya me deja el bus, nos vemos!